Señores, calidad, calidad, y es de aquí de San Francisco, señores, con nosotros está nuestro amigo Joan Joe. Buenas tardes, buenas tardes, mi gente de San Francisco de Macorí, ustedes saben, aquí tenemos el comandante de la tropa que estaba buscando una bonificación y está aquí, llegó a saludar. No, 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 hay que darle apoyo a Joan, porque Joan y yo somos más que hermanos. Un tipo que me recibió, una de las primeras personas que me recibió en Notano ayer fue... Él viaja, oyeron, para los que no, 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 pero... Ten cuidado, después los atacan en la esquina, ¿y qué? Joan y su padre, que son personas muy respetuosas, siempre me han brindado de mi amistad, y Joan siempre sabe que tiene todo el apoyo de nosotros aquí en el programa, no solamente el programa, sino la plataforma tenernos completa. No, gracias, tú sabes que yo siempre te he agradecido, porque tú siempre me has apoyado de cero, y tú eres mi hermano, tú sabes que nosotros tenemos muchísimos años de amistad, aparte de la música y... No, 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 no. Estamos en Jordania, mira. Jordania, tú viste tantos flores. ¿Quedaste ciega con los diamantes de Joan Jo? Sí, está bien, ella también. Yo voy a... Yo se llama Jordania, Joan. Teníamos que traerle unos lentecitos, tenemos que venir con gafos aquí, porque estos diamantes de Joan ponen a uno ciego. No, ponen los tígros. No, pero anda... ¿Cómo que tú tienes prenda, Joan? Dame la luz. Ay, ay, ay. Porque, oye, ese reloj que tiene Joan, eso no es un reloj de esos, es un Rolex. Ay, al par de pesos, al par de pesos. ¿Cómo cuántas emprendas? Dame un total. Yo saco un solar que tengo empeñado. No, no, no. Un solar no. Tú sacas tres casas allá en los Caperuzas. Dime, ¿cómo cuánto hay en Flow, güey? Al par de pesos, no te voy a meter. Ese es el lío de los pesos. No, hay un dinero, Jordania. Neto, Neto, con eso me compro yo un carro. Neto, ¿y tú haciendo cocote? ¿Cuánto? Con lo dejo, güey, me conformo yo, con lo dejo. Con lo dejo, con lo dejo. Dime Joan. Tranquilo, hermano, tú sabes, tranquilo. Trabajando mucho, estábamos para Panamá. Hace como seis días llegué de Panamá. Tuvimos allá cuatro shows en el Carnaval de Panamá. Grabamos una canción con... Que no fue de promoción, que se entienda. Fue el par, fue el par. Fue el par. Fue el dieta de carnaval. Anteriormente estábamos haciendo... Sí, sí, sí. Porque hay gente que va a televisión. El primer viaje, el primer viaje fue de promoción. De promoción. Ahora es una gira de medios, de televisión y radio. Tú cobraste por tus actividades. Exacto, ahora sí. Y vuelvo de nuevo a 27, tenemos una... Una fiesta con Sech en una discoteca que van a inaugurar en Panamá. Oye, ¿con quién es esto? Oye, con Sech gordito, bonito, amigajonadito. Que lo único que es bonito, que es bonito. Si es uno, si es así. Si es uno, no, el gordo de allí, pero che, le mete bien. No, no, el tigre está pegadísimo. Como más buen apoyo, una humildad. No lo conozco, pero quiero conocerlo. ¿Te gustaría ganar? Claro que sí. Joan. Dale a la luz. ¿Crees poder pegar primero en Centroamérica que en tu país? Bueno, ahora mismo se me está abriendo la puerta. Me están apoyando muchísimo los de Panamá, Costa Rica, ¿tú entiendes? Son las personas que me están apoyando ahora mismo. Diría yo, no tanto más que mi país, porque a mí siempre me han apoyado aquí en San Francisco, ¿tú entiendes? Pero se me están abriendo la puerta ya. Tú sabes, tú sientes más el apoyo allá. O sea, porque aquí tú sabes que es un poco más difícil, pero también allá hay una plaza desconocida. Tú sabes que lo que está pasando es que en Centroamérica, el fanático es fanático de verdad, manito, de la música. ¿Tú entiendes? Aquí a veces la gente te ve por ahí, quizás no se tira ni fotos, ni ponen quizás la canción tuya. Ya no, allá desde que tú llegas, ya automáticamente las personas te ven y se tiran fotos contigo. Te preguntan quién tú eres, buscan tus canciones, te etiquetan en el íntegro, ¿tú entiendes? Y el apoyo más grande. Sí, eso pasó con un artista que tuvimos aquí hace poco. Sí, del Chile. Él es dominicano, pero está muy pegado, un fenómeno en Chile. Con Dembow dominicano, y él estuvo aquí con nosotros en el programa, y nos explicaba de esa forma de promocionarse. Entonces, tú estás haciendo lo mismo que él está haciendo, que desde Nueva York te está promocionando a plataformas de Centroamérica. Yo fui a una gira de medios, yo fui a una gira de medios, porque hice el tema con Japanese, no sé si tú lo has escuchado, que es Panamera. Y fuimos, hicimos una gira de medios, televisión y radio, y a los tres meses yo volví a hacer fiestas, a hacer shows, que fue ahora cuando yo fui, hice cuatro shows. ¿Entiendes? O sea que allá apoyan de verdad, manito. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste al suelo panameño ya, en hacer party la gente? ¿Cómo fue ese calor? No se siente bacano, porque tú sabes que tú llegas a un país que no es el país tuyo, tú entiendes, que te reciban así, se siente bien uno, tú entiendes, porque te están aceptando, te están aceptando tu música, la están escuchando, están consumiendo tu trabajo. ¿Qué es lo que más que es, sin mito, quiénes son los que más suenan allá, o sea, en Centroamérica, que tú digas, fulano está sonando más? Sabemos que el alfa es lógico que suene. O sea, pero dominicano, tú dices. Dominicano. O sea, sabemos que el alfa, somos yo que uno de los que más suena. El alfa, yo escuché el alfa allá, y escuché, ¿cómo se llama? De la virtud. Ah, énfasis. Neto, ¿tú qué decías que no? Tú, que lo viví acabando y decías que no. Joan, Joan, mi amor. Pero. Diciendo a énfasis. Joan, señores, pero la dama primero. ¿Por qué? Porque ellos están. No, pero que, no, ellos están así como los leones, así. No, lo que pasa es que Néstor aquí ha acabado a énfasis diciendo que es mentira, que ahí no está sonando. Tú no lo ha acabado a énfasis. Néstor, Néstor, defiéndete, Néstor, ¿esa verdad? No, no, es fácil ya sonar en todos lados. Ah. Pero realmente allá lo que suena más, tú sabes, los boricuas. La gente de Puerto Rico son los que... Y dominicanos que los panameños. En todos lados sonar los boricuas. Mi amor, a mí me encanta ese tatuaje que tú tienes ahí, esa bandera. De verdad. ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! Me encanta, se ve, se ve bonita. Mi amor, dime algo. Estas mujeres me están explotando aquí este teléfono. Mírala ahí, esa bandera. Ay, qué linda se ve. República Dominicana en las gasas. Ah, mira. Oye, el flaco está abajo. Oye, me voy a hacer una. No hay envidia, ¿no? La mujer, mi amor, me está explotando aquí el teléfono. Que tu página de Instagram. Sí, me pueden buscar en Instagram lo que es Joan Jo, el flea, Joan Jo, rayita bajo flea. Me pueden buscar ahí. Joan, tú sabes que el género ahora mismo está pasando por una etapa que ya no es tanto la calidad. O sea, hace poco Shadow Blow sacó un álbum y el alfa estaba mencionando como que se apoya más a los que no tienen calidad que lo que tienen calidad. Perdón. Se apoya más a los que no tienen calidad que lo que tienen calidad. Y el mismo alfa estaba haciendo esas quejas que se apoyaba ese tipo de música. ¿Tú crees que en la música, porque tú eres una persona que eres muy detallista con la música. O sea, sabe bien trabajarla. La música que está haciendo el Cher y ese tipo de música es la verdadera música que se está exportando en Sudamérica. Pero eso además es aquí, manín. ¿Tú entiendes? Esa música además se escucha aquí y allá afuera no se escucha. Porque en Panamá yo no escuché ninguno de esos tigres. ¿Tú entiendes? Allá afuera. Tú te metes en diferentes estados de Estados Unidos. Rochi, Rochi no suena allá. No. O sea, yo no lo escuché. Y yo hice mucha televisión, muchas radios allá. Y yo hablé de... Sacando al alfa, el único de un bó que suena ahí. El único que yo escuché allá fue el alfa. Y énfasis. Ajá, y énfasis. Después todo el mundo de Cés, Nicky Young y así. ¿Entiendes? Pero después yo no escuchaba nadie. Joan, se sabe que tú grabaste con varios boricuas, grabados, tiene como ese acercamiento con varios boricuas. ¿Qué opinas tú de la situación de Omairi? Que tú grabaste, tuviste la oportunidad de grabar. Omairi, Omairi es una persona, ¿cómo te digo? Es una persona bien, bien. Pero entonces el problema de Omairi fue... ¿A qué tú crees que vino ese cambio en su vida con Radical? Los vicios. ¿Entiendes? El vicio fue lo que hizo que Omairi se pusiera así como se puso. Porque yo me recuerdo cuando ellos andábamos juntos, que compartimos muchísimo en Miami. Estaba consumiendo demasiada droga. Al mismo tiempo, diferentes drogas. ¿Entiendes? Cuando consumía esa droga, él podía estar bien conmigo ahora mismo. Y como que... ¿Se transformaba? Sí, se transformaba. Y se olvidaba quién era yo. Y así, como que me trataba diferente. Y después cuando se le iba... ¿Entiendes? Entonces volvía de nuevo y entraba en razón. Pero él se le olvidaba quién él era o quién tú eras. No, tú del mundo. Tú del mundo, hasta él mismo. Sí, hasta el manager también, que era Nandito. Y en ese momento, usted tenía un... ¿Es cuando Omairi estaba en un buen momento en su carrera? Sí, se andaba uno para arriba y para abajo. Incluso Farruko nos puso un vehículo, nosotros... Yo andaba en Miami con ellos. Yo duré como seis meses trabajando con ellos. Bueno. Néstor. Hay un movimiento que ha surgido. De X Tiempo para acá, en New York. Lo que está sonando ahora mismo, Chucky 7-3 y su dúo. ¿Qué tú opinas sobre ese dúo que ha surgido ahora mismo? Bien, bien. Esos chamaquitos también. Esos chamaquitos trajeron unos colores de hipa, de trap. Diferentes a lo que estaban haciendo. Y está bien. Se les dio la oportunidad y... Son como los únicos, como Joan, que están sonando. Porque ya como que los muchachos como que ya están medio... ¿Sabes lo que está pasando? Mira, yo te voy a explicar algo. Que yo no lo he dicho nunca. Yo lo veo, pero nunca lo he explicado en ninguna de las entrevistas. El movimiento de Nueva York, hasta que no hagan manejo entre ellos mismos, entre los mismos artistas, no van para ningún lado. Se van a quedar entre los mismos bloques, porque yo he estado en el coro. Yo he estado con ellos, he colaborado con muchísimo de ellos. ¿No entiendes? Pero entonces no hay manejo. Tienen mucho ego. Y quieren ser ellos. Yo, 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 yo. ¿No entiendes? Entonces, cuando no hay manejo, un artista no tiene dirección. Es como un barco sin dirección. ¿No entiendes? Entonces, no tienen manejo. Hubieron personas que tuvo un muchacho aquí hace poco. Y él mencionaba que también lo que hizo como que el negocio cayera. Fue que las discotecas ahora, hay muchas que la han cerrado. O sea, que antes eran como discoteca, café. ¿Tú te acuerdas que alguna? La han cerrado que ya no son como antes. No tienen ese mismo negocio que tenían antes. Y eso ha hecho que los mismos artistas tengan inconveniente con eso. Y que el apoyo no es igual. Tú sabes que los medios de comunicación allá no le dan el mismo apoyo que aquí. Allá hay menos medios que aquí. ¿Tú entiendes? Entonces, no te hace el mismo apoyo. Y como te digo, el ego. Cada quien quiere ser mejor. Cada quien, tú sabes, jala para su lado. No hay manejo. Como te lo repito de nuevo. Entonces, cuando un artista no tiene manejo, es difícil. Ella quiere hacer una pregunta porque la mujer es tan loca contigo. Es lo que es, mi amor. Mi amor, ¿desde qué tiempo tú estás en la industria de la música urbana? Yo tengo muchos años. Profesionalmente, yo tengo como 7 o 8 años. Pero tengo como 12 años haciendo música. 12 años en la avenida. Me gusta tu estilo de música. De muy buena calidad. El video, me encantó. Muy buena calidad. Gracias, mambo. Sí, ya el talento. Esta semana vamos a estar trabajando el video con Luis Gómez de la canción nueva que estamos promocionando. Luis Gómez, nosotros. El domingo vamos a estar aquí. Todo el mundo de San Francisco de Macorí que se desita. Vamos a estar aquí en el frente, en la tarima de aquí de... Del carnaval. Del carnaval. Sí, vamos a estar con bullying ahí. Un saludo a mi hermano Gintito. De los míos personales, Gint. ¿Y qué es usted? Es for Juan. Para que te lo sepa. Recuerda que Joan, una anécdota brevemente, que Joan nos salvó a nosotros. Ah, pero tú te recuerdas. De un lío. Espera, yo ando con Joan. Me dice, ¿cuapo está bien? No, yo ando con él. ¿Cómo así, Joan? Que antes yo ando cosas seguras. Antes, no. Y que el conde animara. Y que Joan Joan siempre estaba en la mano. No, entonces, porque Joan yo siempre he sido un bajador. Siempre hay dos cosas seguras. Háblame, háblame de los muchachos de aquí. Háblame del Mesías. El Mesías. No, todo el mundo sabe que Mesías viene siendo como un padre para mí en lo que es la música. Tú sabes, Mesías fue el que me dio, como que dice la oportunidad, como corita. Y me abrió la puerta aquí en San Francisco. Claro que sí. Claro que sí. Ahora que en esto hablaba de un chico de aquí. ¿Cómo tú evalúas la canción de Don Miguelo y tu amigo Capuchino? Que él tenía mucho tiempo cuando hacía un trabajo con los franco-magorizanos y ya hizo un trabajo. O sea, ¿cómo tú lo ves que ella ya se está sumando? Que antes no lo hacía tanto, pero ya últimamente se le ve como más cerca con los muchachos. ¿Tú crees que ya es tarde que lo está haciendo o tú crees que está bien? No, tú sabes, yo era uno de los mismos artistas que decían, no, Don Miguelo tiene que ayudar, Don Miguelo tiene que hacer esto. Pero si tú te pones a pensar, todo el mundo tiene que hacer lo suyo, mi hermano, enfocarse en lograrlo de uno. ¿Tú entiendes? No di qué. Porque es que Miguelo, si tú te fijas, no tiene que hacer nada por nadie, hermano. Todo el mundo tiene que hacer lo suyo, mi hermano. Mira, yo me fui para Estados Unidos, me puse a trabajar a barbería. Duré como cuatro o cinco años trabajando en barbería con el ahorro que yo pude tener. ¿Tú entiendes? Me fui para Panamá, vine para acá, hago mi video. ¿Tú entiendes? Y así todo el mundo tiene que hacer lo suyo. ¿Tú entiendes? Porque él no tiene compromiso con nadie, de que de grabar con nadie, eso está mal. ¿Tú entiendes? O sea, que el muchachito tiene mente, tiene su mente, está hablando de ahorrar. Claro, mi amor. ¿Colaboraciones internacionales y si vienen nacionales? ¿Internacionales? ¿Con quién viene? No, pues tienes la luz aquí. Primero aquí, la primicia aquí, mi amor, ¿por qué dime? Sí, sí, sí. Aquí, la primicia aquí. Sigue, sigue, sigue. La colaboración internacional sigue, con Dios por delante. Pero no quiero reservármela, porque tú sabes que lo que pasa, que es que a veces uno se pone a estar hablando mucho. ¿Tú entiendes? Y a veces las cosas no se dan. Yo, mujer, prefiero reservármela. ¿Tú entiendes? Porque yo sé que tú eres de los míos, pero prefiero reservármela para que las cosas se den. ¿Tú entiendes? Tú has pensado componer para otro urbano, te han hecho el acercamiento y ya tú estás viendo el beneficio de lo que es las redes sociales, el streaming, tú sabes, YouTube. Porque hay muchos que están, pero no están recibiendo los chequecitos. ¿Ya te estás llevando el recequecito? Sí, ya me estás llegando y nos estamos organizando y nos seguimos organizando. ¿Con roles llegan unos chelitos cómodos? ¿Cómo? ¿Cuándo llegan con roles? Llegan para el depreso. ¿Tú sabes? Recuerda que yo estaba... Recuerda que Néstor es contable y es el líder de los pesimotos. ¿Tú sabes qué es pesimotos? ¿Qué es eso? La asociación de los concheros. Entonces, ellos siempre quieren saber, cuando se te tiren en la calle, ¿cuántos se te van a tirar? ¿Cuántos? 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 ¿Más o menos? ¿Unos más o menos? Llegan un par de depreso, pero recuérdate que yo estaba firmado en ese momento con una diquera de Puerto Rico. ¿Entiendes? Que ellos fueron los que trabajaron y distribuyeron esa canción de roles. O sea, que a veces... O sea, que las regalías... Realmente, eso hubo una división ahí de... Se tuvo que dar alguito. ¡Hola, buenas! Una llamada. ¡Buenas! Aquí nos llama para ti. ¡Buenas, buenas! ¡Hola, buenas, bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! También, a la jazaca grande, a la jazaca gusta mucho. ¡Vamos para el río, a la jazaca! ¡Ya, amor! ¡No! ¡No, ya, amor! Es a Jarabacoa, que tú me estás llamando. Es hecho de mediodía. Es hecho de mediodía. ¡Mire! ¡Señor! ¡Es chancel! ¡No, es Yoan yo! ¡Yoan yo! ¡Y yoan yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, no! Unos amores por ahí. Eso fue mandaba llamar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por costeando en este programa. A hoy yo, a hoy, a también, a hoy, a día, a mí. Les recuerdo. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? Dembow, ¿te gustaría hacer un Dembow así como lo están tirando los muchachos? La gente de Rochi, ¿cómo se llama en esto lo de Rochi, el movimiento de Rochi? El movimiento paralelo. El movimiento paralelo que está pegado mucho en la calle capitaleña. No, yo hago lo que sea. Tú sabes que yo de siempre, en cualquier ritmo yo me adapto. En lo que sea. Sí, pues tú hiciste uno de muertes cajas y velas, pero tú no vuelves de repente en ese tiro. Antes de que pasara este movimiento, yo hice el Dembow así, seco. Recuerda, no sé, el que yo hice que se llama tiro a matar. Tiro a matar. Era así también, parecido en eso. ¿No quieres retomarlo tú? ¿No te gustaría retomarlo? Pero ahora yo te he enfocado, tú sabes, en otra línea musical. ¿Qué es la que tú entiendes que funciona en Centroamérica? O sea, me está dando resultados ahora mismo. Hablando, recordando ese tema que muchas personas, porque tú has cambiado mucho físicamente. Muchas personas, porque tú tuviste un sonido como que en ese tiempo. Muerte, café, cajillera. Oye, Neto, Neto. En ese tiempo lo veo de otra manera. Neto, la cadena es buena. Está llamando a la capital. La cadena es buena, dígame. Pregunta para Joan Jo. Neto, el flow está para tarima, DJ Pumba de este lado. Ah, DJ Pumba, que lo que. Dame luz. Una pregunta para Joan. No, pero ¿cómo es que ese hombre se parece a la... A ese hombre parece a Maepinen y a Mosa? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Mosa es el mío, pero no, no llega a ese flow. Y el flow que está divariando la gente. ¡Oh, Dios, gracias, DJ Pumba! Vamos a hablar contigo prontamente, llámame. Esa cadena, a ver, se encierra mucho a la gente. Señores, que... Oye, el pobre no te impuesto a ver esa gente así. Señores, pero... Y se disloca. Cuando Joan Jo comenzó la cadena... Fue goteando programas, Pimentel. Neto, Neto, Neto. Era puca que ese tipo usaba. Ay, era así. Era de eso que él usaba, de la puquita y la vuelta. Blanco, azul, blanco, azul, blanco, azul, rojo. Pero ven acá, tú estás dejando que te ven los presiden así, en público. No, no, porque es el avance. Pero defiéndete. No, es el avance. Pero, Néstor, ¿y qué es? Es solo que por aquí hay aire y tú estás sudando. Mira, era... Dios mío, eh, muchachas. Ahí me dijeron que ya no era tan simpática. No, esa... Eso no es... Es una simpática... Esta gente se vuelve simpática. Joan, nuevos pasos, que viene nuevo. ¿Cuáles son los planes tuyos ahora en este 2020? Bueno, lo... Como te dije, vamos a preparar un video nuevo con Luis Gómez. Ese video va a entrar en HTV, en MTV. Por cierto, en HTV estaremos en los premios Isla. Recuerda comprar su boleta. Vamos a estar presentes este año en mayo. Así que la persona compre su boleta. Creo que nos vamos a ver por ahí. Así que... También vamos lo que... Y apoya mucho ese tipo de música tuya. Ellos traen muchos artistas que son de Centroamérica que tienen ese estilo de música. Vuelvo de nuevo a la ciudad de Panamá. A terminar algunos proyectos que tengo con artistas internacionales, como te estaba diciendo. Vamos a hacer los videos allá. Y van a seguir sumándose muchas cosas buenas con Dios por delante. Joan, ¿se han acercado, cuando te ven aquí en el país, alguna disquera, alguien para negociar contigo en cuanto al manejo o algo así? No, hasta ahora no. Pero no tu negociación con nadie. Ni me gustaría tampoco. No, no, no. Joan no quiere eso. Eso negocio ya... Eso es Panamá. Llegar limpio. Grafi, W, esa gente. Neto, esos negocios... Ya yo no tengo eso. Ya toda gente no se manejan con disquera. Mi amor, ¿quieres decirle algo de parte de las mujeres? Yo, mi amor, no de parte de las mujeres, no, de parte de mí. ¡Ay! Mi amor, ¿quién es que te asesora en tu vestimenta y eso? Porque es un flow que tú tienes. Bueno, que sea sincera. La que me asesora, bueno, yo y la esposa mía. Ella la que me hace el pelo. Un saludo. Un saludo. El gozo de la frente y eso. Le rompió el corazón a las muchachas que están afuera. A las que están afuera. A las fanáticas. A las fanáticas. Que la siguen. No te dicen lo que es tú. Te dicen las fanáticas. Ah. A las fanáticas. Buenas. Buenas tardes. Hello. Saludos, buenas. Se fue, se fue. ¿De mano de izquierda manejándote aquí en los medios? Bueno, todo el mundo está claro que el manager mío de Graffi, aquí en República Dominicana y en Estados Unidos, Wilson Almanzar. Eh, Joan. Un saludo a Wilson. Grábame eso. Un saludo a Wilson. Vamos a finalizar el programa para que los minutos que falten, ya de programa, poner tu video. ¿Cómo tú dices eso? Claro que sí, mi madre. Joan, un saludo a las personas, a la gente que nos siguen. Recuerda que este es uno de los programas que más se ve a nivel nacional del Cibao y ahí en Estados Unidos. Así que despierte de todas las personas y las redes sociales para que te sigan. Sí, mi amor. Nuevamente. Nada, quiero aprovechar a toda la gente de San Francisco de Macorís, gracias por el apoyo. Le habla su servidor, Joan Joe. Recuerda, perdón que te interrumpa. No de San Francisco solamente, recuerda que este es nacional, hay mucho público de todos los lados. Bueno, nacionalmente, podamos decir. Lo espero este 8, domingo 8, en el carnaval junto a Bulín, ya ustedes saben, es en cita. Gracias por el apoyo, lo amo. Un beso. El Flici. Neto Floo despide. Señores, despedimos. Hello, buenas. Una llamadita. Leto, mi hermano. Ey, hermano mío. No, ni con el Mega, ni con Black Point, pasó eso. Se pidió algo a ti. ¿Cuál? La pregunta del ciclo. Ay, dale, dale. ¿Cuál será? La barriga me duele, dale. Suéltala. Pasa el detector de la cadera. ¿Eh? ¿Cómo fue? Que si pasa el detector de la cadera. ¿El detector? ¡Ah, sí, sí! ¿Ese lo pasa? ¡Señor! Tralo, tralo, tralo. Ese pasa. Señores. Señores. Yo. Hasta mañana. ¿Cómo se llama el tema de John Joe? El tema que vamos a hacer ahora. Para que la gente lo ponga mucho. Si no me quiere. Si no me quiere. ¿Para qué? ¿Ese le pega a ella? Ella, 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 ella. No, pero ¿por qué? A mí me pega, señor. Ella dijo que le gustó la canción. No, pero ellos me están atacando. Nos vemos. Hasta mañana. Me dijiste que no quería un hombre ni un foto. Porque tiene otro. Hasta el contigo. Si yo te lo oí. Dios fuerte es tío. Dios fuerte es tío.